Hola y bienvenidos a Cocinando con la Freddy Wish School. Hoy tengo a mi amiga Micaela y Micaela, déjanos saber qué vamos a hacer hoy. Tacos. Muy bien. ¿Cuál es el primer paso? Lavándonos las manos. Aquí tenemos dos libras de carne molida. Aquí tenemos nuestro pico de gallo. Aquí hay tomates, cebolla y cilantro. Aquí tenemos nuestros tacos duros y blanditos. Queso, lechuga, crema y para el sabor un poquito de sazón. Lo primero que vamos a hacer es perder la hornilla a mediano y alta calentura. Ok. Aquí vamos a usar una libra de la carne. Ok, eso se ve. Bueno, está crudo, pero va a ser muy bueno. Espero. ¿Vas a cocinarla tú? ¿Qué? Se quema. Ok, eso yo voy a poner la mitad. Yo pongo una cucharada y después puedes tratar usted, ok? Aquí. Y está bien que no pongamos aceite porque la carne suelta su propio aceite, ok? Ok. Uh-huh. Vamos a cortar. Vamos a cortar esto. Y ahora va a cortar. ¡Yay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ok. Ahora añadimos un poquito más. So, si mira adentro, va a ver que ya está saliendo el aceite y se cocina así mismo. Y ahora lo dejamos así, meneando cada cinco, perdón, meneando por unos cuantos cinco minutitos hasta que no salga más dulces y después el próximo paso. Ahora trata de menearlo tú poquito a poquito, que no te quede. Me quiero. ¡Ah! Ahora dale unas cuantas mediditas más. Y después los próximos que hacemos, le sacamos el aceite. Ok, ahora que le sacamos la grasa a la carne, en mitad le voy a añadir media taza de agua. Y ahora le voy a poner un paquete del sazón, y ahora lo voy a poner ahí como si estuvieras poniendo sprinkles en el mantecado. Ok, y ahora lo mezclamos, tres minutitos. Ok, ahora ve que a lo que la carne se calentaba, ahora no queda ni de la agua, y ahora todo el sabor está con la carne. Y ahora lo que lo vamos a hacer es ponerlo en dos a lo que se termina y vamos a calentar nuestras tortillas. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!